Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo ¡Empezamos! ¿Sabías que los hombres pueden leer letras más pequeñas que las mujeres? Y las mujeres pueden oír mejor ¿Sabías que si estornudas demasiado fuerte podrías fracturarte una costilla? ¿Sabías que si intentas reprimir un estornudo puedes romper un vaso sanguíneo en tu cabeza o cuello y morir? ¡Wow! Eso fue intenso